Vendrá con su segundo intento desde la línea de tiro. Es Miranda. Y aquí se le queda corta. Vamos a ver lo que hace. ¡Johnny Hughes! Esto es lo que... Y mira, otra vez ganó un rebote. Lleva robos, rebotes, puntos. ¡Y esta la atasca sí! Y déjeme yo le platico, Caliente.mx te regala mil. Multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito. La clásica. Tiene que comparar deportes, señor Martínez. Pero nunca denosando uno. ¡Ajá! Jader Fernández, sale a Isaya Palermo. Busca desde la periferia. Buena finta. Disparo a la larga distancia. Triple. Ahora este de los tenis rosas. Con par de jugadas yendo al uno por uno. Habilitando al turco. Que haciendo... La Montevergan con Jader Fernández que ya está de vuelta. Este señor es... ¡Johnny Hughes tercera! Nombre aquí al 22 de Santos. Este es Johnny Hughes. Clase personal contra la tabla. Ritmo el partido y evitar que se acelere innecesariamente. Porque ahora tienen ventaja. ¡Vámonos! Allá José Martínez, allá trompicado cuando aquí están viendo. Y la tapa precisamente. Se tiene que apurar. Se le va a acabar el reloj. Se levanta. ¡Hughes! ¡El triple! ¡Sí, señor! Y consigue clavar ese balón de manera espectacular. La colada de Hughes ataca y reta. Soles contra Pioneros donde... ...ese partido. Acá viene Hughes con ese Eurostep. También mostrar un poquito de la experiencia que tiene ya dentro de esta liga. Buena asistencia. Y mejor lo de Johnny Hughes. Por lo pronto aquí Alejandro Demir va con Johnny Hughes. Que quiere hacerla personal y la hace. Y 30, exacto. No, 36. 36 puntos. Y eso que se fue expulsado. ¡Ajá! Peleando el rebote. Ahora Fernández. Fernández se entrega. ¿Para quién? Para Hughes. Se levanta el triple. ¡Sí, señor! Terminan quitándole la paleta cual niño. Y viene una de fantasía por parte de Cruz. Sí, está tomando un gran nivel hoy. Ibarra ayer jugó un gran partido defensivamente. ...del jugador Potosino. Robo de Luis López. ¡Johnny Hughes! ¡Sí! Y anotar una canasta que es importantísima cuando le dice... ...la vuelta. La monte. Entrega. Aquí se levanta Hughes. El triple. ¡Sí! Ahora es Johnny Hughes tercero. Quien intenta perforar con un par de pasos. Hay cambio de movedor. Ahora para el equipo Potosino. ¡Fauli cuenta! Pesos de regalo para que empieces a apostar. Ahora el equipo de Santos busca debajo de la canasta. ¡Buenen! La posibilidad, pero mire, ya perdió la pelota. Ya regaron el Tepachi. ¡Coninja! ¡Viva el otro sector! A ver a Luis López, ¿eh? También ahí intentando revolucionar. Jugada personal contra el tablero. Bueno, vámonos. Aquí viene Valdés. Ahí le caen encima. Al momento no le está cayendo a Jalapa. Y eso es algo que está aprovechando el cuadro de Santos del Potosí. Los lobos ya se puso a nueve puntos, Adol. Sí, está regresando poco a poco. El trabajo de... ¡Uy, uy, uy! Aquí se va con toda la... Le estaba dando ahí en el antebrazo. Le pidió una disculpa, pero pudieron haberle marcado. Y después a pelearla. Y la termina robando. Y aquí está Johnny Hughes. ¡Sí, señor! Buscando ahora Fernández por un lado. No puede por el otro. Prefiere apoyarse. Tiro de tres. Una rata. Lujos, pero recursos. Porque si no la retacaba... ¡Oh, oh, oh! Johnny, dos puntos. ¡Uy, no! No pudo. Y ahí viene el rompimiento rápido otra vez de Santos. ¡Qué buena jugada! Palomitas sin espapas, refrescos. Fácil, fácil aguantar este tiempo. Y no... Pues han decepcionado hasta el momento cuando aquí se ve que cae el jugador precisamente. Al día de ayer no lo había intentado. De nueva cuenta recupera rápidamente. Y deja a Mario Kegler para que la retaque, señor. Para Johnny Hughes. Pues el turco termina amagando. Que va con la larga distancia. Así lo hace Hughes. Ya estaba solo. Me parece que incluso hasta innecesario el tiro. Ahorita le decimos. Vamos a ver. Bueno, veamos. Esa es la forma en la que defiende aquí. Ahora es Hughes con el control de la pelota. Busca el hueco. Se le mete William. Finalmente suelta descompuesto. Finalmente la pelota es... Santos del Potosí. Herbie. Sí, se quejaba por ahí de un contacto. Viene este jugador de Santos y ve la forma. El entrenador al que le mandamos un gran abrazo. Aquí está Barre Chinedo. Mira la meta esta vez. Voy a andar muy olvidadizo. Viene la falta por parte de José Martínez. El pase largo hacia Johnny Hughes tercero. Y le salió a San Luis. Sí, señor. Le salió a los Fernández por la izquierda. Fernández hacia el centro. Johnny Hughes. Johnny Hughes. Con la finta. Ah, qué buena. Luis López va a ir hacia afuera. Es hacia atrás. ¡Qué jugada, señoras y señores! Disparo desde larga distancia. Se termina quedando en el acero. ¿Quién tiene el rebote? Por supuesto, Hughes. Y ahí está. Terribilario. Calma. Y sobre todo que sean pensantes. Que no se aceleren. Cuando viene el disparo de Hughes tercero. Elegante, espectacular. Negro. Con vivos en color blanco. O me parece que hasta son como medio plateados. ¿No, Gaby? Lo que va de la campaña regular, Marta. No, lo que es la temporada del 2024. La liga no ha perdido en cuenta. Aquí está el intento de ingreso. Y así. Jojo, Jojo, abre. Qué mal pase para Hughes. Aún así lo va a lanzar Hughes. Y aún así limpia la jugada. Para desde la larga distancia. Que se termina quedando corto. Para Luis López. Y de nueva cuenta. A base. Atrás ya le robaron la pelota. Robo de balón. Robo de balón. Y viene aquí a dos manitas. Cuando Tyron aquí desaprovecha una oportunidad. Y rápido da pie a este enceste. Aparece Hughes. Y aquí el reloj es el mejor amigo del cuadro potosino. Y en la figura de Jader Fernández. Que termina dando tremendas asistentes. Con Jader Fernández. Intenta colarse. Buena bola a la esquina. Triple. Paco lleva dos compañeros. Dice Ángel Matías. En hacerse presente con los tiros de tres. Cuando Johnny Hughes la pensó demasiado para... No terminó en canasta. Aquí viene otro intento de disparo. Que termina habilitando Johnny Hughes. Llegaron los 100. Sí, señor. Huggs se quiere meter a la pintura. El que se sale es Mario Kegler. Lo hace de media. Movimientos en la escuadra potosina. Van hacia afuera. Disparo de Johnny Hughes. Sí, señor. Costa. Pero buen manotazo defensivo. Y bueno, hablando de brazos largos. Adentro. Vinalen. La hace personal. Prefiere apoyarse de nueva cuenta en Johnny Hughes. Hacia atrás de reverso. Después hay moda. Perfecto. Ya que está apareciendo Johnny Hughes. Era un tanto fuera de ritmo. Eso sí dije. Alihan. Demir. Desde Ankara para el mundo. Pero al final se queda con las ganas. Y así. El bello estado de Aguascalientes. Aquí está el tapón. La gente. Cuatro de diferencia al momento. El Sener. Le roban la pelota. Bueno el rompimiento. Vamos a ver qué pasa. Barry. Chinedu. Ah, no. No es Barry. Aquí de Janon Martin con Luis López. Aquí está. Con su 1'96 de estatura aprovechó. Y el otro que aprovecha es Jesús Cruz. Regia en la última ofensiva, ¿no? Sí. Lo subo a parar bien el equipo de Jalisco. Y por allá la suelta. Buscando el bote. Ibarra. Bien. Cecil Williams. Ibarra también busca el bloqueo. ¡Ay! Tolerito ya adentro. Torcy quiso primero tirar sin antes agarrar la molte. Y acá Huge con la clavada. Es casi al corte Iverson King. Llega a la esquina. Huge a la esquina. Bueno, por lo pronto aquí viene el rompimiento. Vamos a ver lo que hace Johnny Huge tercero. Y aquí, ¿a dónde vas? No trajiste ticket. ¡Jugada personal! Disparo cuando ahora es Huge. Movilidad excelente. Desafía. Se come. 9 segundos para disparar. ¡Ah, qué buena jugada de López! Y después Huge. Miranda que le baja un poco más el ritmo, Rodrigo. Y que viene la figura de Huge tercero que consigue el Paul y cuenta. Al final son fundamentales en criterios de desempate. Por eso siempre es bueno, aunque... Digamos. Mira. ¡Qué buena jugada! Incluso al doble. Tratan de habilitar en la zona de la pintura. Pasa hacia atrás. De reversa, mami. Así lo termina. Se vino de París a San Luis Potosí. Hizo de la suya. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué disparo! 35-68. Cuando el equipo de Santos del... ¿Es legal o ilegal? Acá no importa. Acá remata. Sí, Huge. Por una, defenderla. Y prácticamente... ¡Ay! ¿Quién se queda? No, ya metió una y te va a meter... ¡Larry Huge! ¡Larry Huge! ¡Fue enorme! A él le sirven. Gader va por fuera. Solo busca un triple. Y es que quiere rápidamente regresar al partido. Luis López contra el tablero. En el tip llega. En el perímetro la juega el conjunto potosino. Van hacia afuera. Disparo de tres. ¡Sí, señor! Van a pasear el balón por todo el perímetro. Y ahora sí. ¡Qué buena finta por parte de ellos! ¿En serio, eh? Sí, preferible que vengan quien quiera. El gatito uno. El Lobo. La monta de Jordan. Ahí entrega para Huge. Huge abraza el balón. Se levanta a tablerito. Eficio defensivo en las últimas series para el equipo de Lobos. Que bueno, no se ve reflejado en esta última ofensiva. Vamos a fundar la escuadra de Correcaminos. Aquí está Demir. Alihan se apoyó con Johnny Hughes. Y Jader Fernández. Veremos qué puede hacer para San Luis. De nuevo, buscando al hombre que está encendido. Robo por parte de la Monteverden. Parecía que lo agarraban. Llega por acá Barrichinedo y así. Dificilísimo aquí a la Monteverden. Vamos a ver. Tiene que ir hacia afuera. El disparo es de larga. Cuatro la diferencia. Viene rápido Santos del Potosí. De nueva cuenta. Fernández va hasta la esquina. Disparo a la larga distancia. Quien viene ahora a la ofensiva cuando aquí se va hasta la pintura y suelta el balón. De nueva cuenta. Pierde el esférico y será Johnny Hughes tercero. Bienvenido, señor Hughes. Termina provocando el error y ahora viene a retacarla.